Me pregunto yo qué es lo que se defiende o qué es lo que está celebrando exactamente la dictadura socialista en Cuba el día 1 de mayo. Igual está celebrando que tiene a toda la oposición sitiada en sus casas, al igual que a toda la gente que se opone a este gobierno. ¿Por qué es lo que ha pasado? No permiten que la gente se manifieste en contra del gobierno y si lo hacen les amenazan con meterlos en la cárcel. Y ya os adelanto que aquí en España, por mucho que la perroflauta os diga que se mete en la cárcel a la gente que se manifiesta, eso es mentira y mucho menos les condenan a cadena perpetua porque esto aquí no existe. Así que perroflauta, infórmate un poquito, ¿vale? Este es el cinismo de la perroflauta y su séquito que van de defensores de la libertad pero luego condenan y meten en la cárcel a la gente que no piensan como ellos. Y no, en España no se mete en la cárcel a la gente que piensa diferente. Si no basta que veáis mis redes sociales en las que tengo críticas al gobierno de España y soy española y no me pasa nada yo libremente puedo expresar mi opinión, cosa que no se puede hacer en Cuba, cosa que los cubanos no pueden expresar sobre su gobierno. ¿Y cuál es vuestra forma de proceder en Cuba el día 1 de mayo como buenos dictadores y reyes de la opresión que sois? El día 1 de mayo, el día del trabajador. No sé que esperáis que os agradezcan todos los trabajadores de Cuba cuando los tenéis hundidos en la miseria con unos salarios de que a lo mejor llegan a los 30 dólares y no les dan ni para vivir dos días seguidos. Montáis todo un aparato desde el día anterior para recolectar a todos los niños en las escuelas, abrís las escuelas, aposta para eso y mandarlos en guaguas a la manifestación junto con los padres y luego les dais un papelito diciendo que han asistido a ella para que luego, posteriormente, el día siguiente puedan ir a trabajar tranquilamente o ir a la escuela tranquilamente sin que os metáis con ellos. Mirad si es patético y ruin el gobierno socialista en Cuba, la dictadura, que necesitan recurrir al chantaje de la gente de su propio país para que les apoyen. Es que dan pena. Pero que no se preocupen, o tal vez sí, porque de cada vez hay más cubanos y más gente como yo que no nos dejamos adoctrinar por el socialismo y que ya nos estamos encargando de quitarle la careta a este régimen dictatorial de Cuba.